Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en esta presentación os voy a hablar al respecto del uso de herramientas de programación textual o por bloques. Este es el guión de la presentación. Primero discutiremos al respecto del uso de las herramientas de programación textual como Arduino IDE o por bloques como Facilino. Os indicaré cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las opciones. Después os hablaré de Facilino y el motivo por el cual considero que es una herramienta idónea para ser usada en el contexto de este curso, cuándo usarlo y cuándo usarlo. Bien, lo primero que uno debe plantearse es si lo que quiere es aprender a programar o programar para aprender. Pues bien, en este curso no pretende enseñaros los fundamentos de la programación. Aquí pretendemos enseñaros a crear dispositivos de internar las cosas, con lo que necesitaréis programar para ello, con el fin de aprender a hacer un dispositivo. Existen diferentes opiniones al respecto del uso de la programación textual o por bloques en aprendices. Es evidente que los programadores el agente profesional utilizan los lenguajes de programación textual, pero en este curso pretende que desarrolléis dispositivos IoT de forma más sencilla, con lo que por este motivo os orientamos al uso de una herramienta de programación por bloques. En cualquier caso, os dejo algunas entradas en las que podéis encontrar diferentes opiniones en las que os invito a leer. La programación textual que podéis utilizar para completar el curso se basa en Arduino IDE. Está basado en C++, un lenguaje de programación orientado a objetos, que os permite estructurar bien vuestro código. Dispone de muchas librerías que son mantenidas por la comunidad de Arduino, OSP, por usuarios particulares, si bien en ocasiones no están lo suficientemente documentadas. En sí mismo, el IDE de Arduino es sencillo de utilizar, pero para poder programar no sólo debéis saber C++, sino que debéis de conocer la API de Arduino, es decir, tener información de cómo acceder a todas sus funcionalidades hardware. Esto implica que tenéis que continuamente leer la documentación para saber cómo utilizar ciertas instrucciones. Para usuarios no experimentados, esto puede ser complejo, especialmente cuando tratamos de hacer las cosas más avanzadas que mover, por ejemplo, un motor o encender un LED. Al final, es sencillo cometer bastantes errores de compilación. Por el contrario, las herramientas de programación por bloques permiten al usuario centrarse en aquellos aspectos más divertidos de la programación y, por tanto, ensanzan la creatividad y el diseño. Un bloque puede ser reconfigurado y ser muy intuitivo de utilizar, lo que permite generar muchas líneas de código con poco esfuerzo. Es recomendable para programas sencillos en los que queréis aprender a utilizar un dispositivo, si bien en grandes programas puede llegarse incluso hasta complejo de mantener, con lo que esto es una posible desventaja. Sin embargo, una de las principales ventajas es que los estudiantes en realidad aprenden a programar sin darse prácticamente cuenta. Además, es importante entender que la programación por bloques no tiene por qué ser en realidad para niños, por lo que por este motivo os animo a que utilicéis Facilino, como ahora os explicaré. Además, hay que tener en cuenta que no todo el mundo es programador, por eso el uso de herramientas que faciliten al final el objetivo que uno persigue, pues es adecuado para personas que no tienen que conocer todos estos aspectos de la programación. A mí me gusta, por ejemplo, poner el ejemplo de la creación de páginas webs. Al principio, cuando uno diseña una página web, tenía que hacerlo con código HTML y desde cero. Ahora existen muchas herramientas que facilitan la creación de páginas webs y crean este código HTML de forma más o menos automatizada. Por tanto, estas herramientas os ahorran tiempo y es muy importante aprender a utilizarlas y al final el tiempo es dinero, pero no debéis descuidar de que también al final debéis comprender el código que estas herramientas generan. Bien, aquí os presento algunas herramientas de programación por bloques. Una de las más conocidas es Scratch. Es fácil de usar y ampliamente utilizada, si bien está principalmente orientada para lo que es la creación de juegos. Existe una versión de Scratch que se utiliza para programar Arduino. Si bien, en este caso, por ejemplo, Scratch for Arduino es una aplicación en la que realmente no programa Arduino, sino lo que hace es comunicarse con un hardware preinstalado en el microcontrolador. Y el programa realmente se ejecuta en el PC. Otra herramienta, por ejemplo, que se utiliza bastante en robótica, por ejemplo, es LMBlock, que está basada en Scratch, pero es bastante infantil. Es bastante sencilla, claro. ArduBlock fue una de las primeras herramientas que se crearon. Es bastante simple, pero al mismo tiempo tiene algunas características avanzadas. Y una de las ventajas que tiene es que permite generar código, pero está completamente desfasada, está muy desactualizada. Y finalmente, pues Facilino, pues es una herramienta realmente avanzada. No considero que sea una herramienta exclusiva para niños. Es decir, la pueden utilizar jóvenes y niños, pero no es una herramienta exclusiva para niños y que además permite programar no sólo procesadores Arduino, sino procesadores ESP y está orientada para lo que es Internet de las Cosas. Con lo que además os permitirá generar incluso el código y esto os permitirá aprender al mismo tiempo que vais programando con bloques. Por este sentido, pues Facilino es una herramienta de programación que está basada en Blockly. Es una librería de Google cuyas principales características es que dispone un conjunto de instrucciones básicas en las que podéis programar bloques de forma sencilla. Después también dispone de instrucciones para la comunicación USB, Bluetooth, Wi-Fi o para hacer proyectos de Internet de las Cosas o de Robótica. Dispone una gran cantidad de instrucciones que permiten generar melodías musicales, os permite la información de muchos tipos de sensores, crear interfaces de usuario con diversas pantallas, el manejo de leds y pulsadores, así como una interfaz web bastante atractiva. También tiene algunas funcionalidades clásicas de control, como sería el control PID en este caso, y es un software freemium, eso debéis de saberlo, lo que significa que muchas de sus características son gratuitas, pero algunas las que son más avanzadas requiere del uso de una licencia. Vale, en cualquier caso, es una aplicación de código abierto y que podéis acceder a ella en GitHub. Considero en este caso que facilita una aplicación que está entre los dos extremos, es decir, entre lo que serían las aplicaciones clásicas de programación por bloques y las aplicaciones de programación textual, de forma que está cubriendo pues de alguna forma el hueco que dejan estas dos tipos de aplicaciones, porque como digo, no es una herramienta infantil, es una herramienta avanzada, con el que se pueden hacer proyectos interesantes, y que al mismo tiempo, bueno, pues no tiene la flexibilidad que tiene las programaciones de las herramientas de programación textual, como el código arduino, pero sí que se pueden reconfigurar ciertas cosas y lo que hace que sea muy sencillo de utilizar. Existen muchas situaciones en las que es ventajoso utilizar facilino, como primordialmente, pues para la hora de querer acelerar el desarrollo de alguna determinada electrónica, yo personalmente no conozco ninguna herramienta con las funcionalidades que ofrece facilino ahora mismo, vale, pienso que los más jóvenes deberían aprender a programar utilizando este tipo de herramientas, pero bueno, esto es una opinión personal, y que, bueno, pues que en ese sentido sí que tiene que, tiene sentido utilizar esta herramienta de programación por bloques. Tener en consideración, además, que la herramienta, como he dicho, no está diseñada para el uso exclusivo por niños y, por tanto, la podéis utilizar vosotros para, como un generador de código. De hecho, es una de las cosas que mis propios alumnos, que yo imparto en la universidad, utilizan esta aplicación para iniciar algún proyecto, poder manejar alguna electrónica concreta y, a partir de ahí, se van a código de arduino para poder continuar y desarrollar sus propias ideas. Hay ocasiones en las que quizá facilino, pues no esté pensado para no sea conveniente. Primordialmente, si estás pensando en que realmente lo que quieres es programar y programar con texto, pues lógicamente esta herramienta no será la mejor, ¿vale? Facilinión te puede ayudar un poco al principio, pero tarde o temprano tendrás que utilizar algún lenguaje de programación textual, ¿vale? En ocasiones también, si el número de bloques que vuestra aplicación requiere es muy elevado, pues puede ser un poco engorroso e incómodo poder manejar tantas instrucciones visuales, ¿vale? Y también, evidentemente, pues si alguna característica que todavía no ha sido desarrollada en Facilino, pues evidentemente pues la herramienta no te valdrá. Además, tener en consideración que la tecnología de internet de las cosas, IoT, es la diente nueva y que está en constante evolución. De forma que, bueno, pues utilizar estas instrucciones textuales pueden variar de una forma u otra. De hecho, Facilino, de alguna forma lo que trato yo de hacer es ocultar todas estas dificultades para que sea mucho más simplificado a través de los bloques. Bien, en esta presentación os he hecho una breve reflexión al respecto del uso de lo que son herramientas de programación textual y por bloques. Esto me permite a continuación introducir Facilino. Muchas gracias.